Sobre la retícula, comienzo a dibujar los rombos con un lápiz. Se trata de un trabajo que debe hacerse a mano alzada, con sumo cuidado y atención a los detalles. Tercera mano, preparo nuevamente el bol en el plato, siguiendo el mismo procedimiento. Con el aumento del número de manos, el bol puede ser más consistente, pero evitando siempre la consistencia de la gelatina. Después de la aplicación de la primera hoja de oro, doy inmediatamente una segunda hoja de oro sobre la zona que será burlida, aureola y bordes. Actuando de este modo, me aseguro de que la superficie de la hoja de oro no tenga manchas producidas por la supuración. La segunda hoja exige una aplicación con muy poca cola, formada de agua y alcohol al 50% cada uno. También resulta necesario aplicar inmediatamente una segunda hoja de oro en la parte del diseño de los rombos. Con un punzón más grande de punta redonda, defino en una segunda pasada la forma definitiva de la incisión, ejerciendo una mayor presión sobre el martillo. Es indispensable la uniformidad de los puntos, cosa que se obtiene dando la misma fuerza al golpe del martillo. Paso el papel de lija tratando de uniformizar el fondo. Limpio y vuelvo a dar gomalaca. La cola tiene un proceso de secado inmediato, por lo que no es posible volver a aplicarla sobre una zona en la que ya hayamos dado la cola. Cuando el oro ha quedado totalmente transferido, levanto con cuidado el papel de seda y compruebo que el oro ha quedado adherido al mixtión. Es imprescindible utilizar un colorante rojo para colorear la cola y hacerla más visible, como es el llamado tintoretto de 20 mililitros. Lavo cada vez el pincel y lo seco con cuidado para eliminar inmediatamente los restos de cola. Hay que procurar realizar los trazos de forma seguida en la medida de lo posible, sin levantar nunca la mano y variando sólo la presión sobre el pincel y su velocidad. Puede utilizar la goma pan como bastoncillo sobre las partes muy delicadas, como son los trazos en su parte final. La Inglaterra Gracias.